Hola, 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 ¿cómo están? Soy Pedro Cominic y bienvenidos sean a Catarsis 22, este espacio totalmente en vivo, presencialmente desde los foros de Canal 22 aquí en la Ciudad de México, donde ustedes y nosotros discutimos, platicamos y a veces disentimos sobre los tópicos en tendencia que están ahorita trendeando en las redes sociales. Esto lo hacemos a través de sus comentarios que pueden hacer por nuestras redes sociales, que son las redes sociales oficiales de un servidor, para que nos puedan comentar ya sea en las cajas de comentarios de Facebook Live, desde el TikTok Live, YouTube Live y por supuesto escribiéndonos a Twitter, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, pero el día de hoy en este espacio, que ya saben, cruzamos todas las generaciones, todas las ideologías y todas las líneas de pensamiento, siempre con una pizca de humor para discutir estas tendencias, tenemos un invitadaso, un invitadaso que es alguien con más de 20 años de trayectoria en el periodismo, es alguien que ha visto su pluma transcribirse a través de las publicaciones de la revista Expansión, por supuesto también es parte de Animal Político y por supuesto lo hemos visto también, conduciendo los despachos del poder. Actualmente es el creador de Cuna de Grillos, nos acompaña el día de hoy Alberto Tavira, aquí en Catarsis 22. ¡Un aplauso! Un aplauso para mí, muchas gracias Pedro. Rubíl Yurcel, te digo, es una delicia tenerte aquí Alberto con nosotros, aquí directamente, ahora sí que en vivo y a todo color desde Canal 22, qué placer que nos acompañes. Encantado y seguramente vamos a chocotear de 43 temas. Bueno, imagínate, tenemos que hablar de Camila Balieva, vamos a hablar del Mijis, vamos a hablar de Anaya, vamos a hablar de Karime Macíes, otro Mimero Mole. Palazuelos, el Vester Gordillo. Tenemos un programa gordillo y sabrosillo para ustedes, así que ya lo saben, comenzamos. Estamos ya aquí listos para irnos hechos la mantarraya contigo Alberto Tavira, muchas gracias por estar aquí. Yo encantado, porque sabes que es un placer conversar contigo, desde luego que tenemos profundidad de pensamiento, agilidad mental, conocimientos, chismorreo, un poquito de todo. Un poquito de todo, mira, sobre todo la parte de chismorreo. Lo otro, mira, yo la verdad es que doy acto de fe por nuestro invitado, por mí la verdad la alabanza en boca propia es vituperio. Pero por lo pronto vamos arrancándonos, tendidos como bandidos, con nuestra nota para abrir boca, mi querido Alberto. Venga. Que tenemos el hashtag Trump, híjole, esto nunca puede acabar bien, con este tuit de CNN en español, donde el expresidente Donald Trump, así como sus hijos Ivanka y Donald Jr., deben presentarse a declarar en la investigación civil, esto es importante decirlo, en la investigación civil de la fiscal general de Nueva York, Leticia James. ¿Cómo ves? Váyanos escribiendo, váyanos escribiendo qué opinan de esta nota, por favor, aquí a las cajas de comentarios, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, o le recordamos que tenemos también nuestro WhatsApp, el 5514186000, si nos están viendo por la señal abierta de Canal 22, ahorita mismo en vivo, mándenos un WhatsApp, ¿qué piensas de que ya estos juniors ya tienen que empezar a dar cuentas de sus actos? Bueno, en todos lados se cuecen nabas, mi querido Pedro. Tú recordarás que desde aquel percance que hubo del ingreso al Capitolio por parte de estos grupos, pues que estaban apoyados por Trump y que ingresaron en contra de la votación, que ya estaba muy a favor de Joe Biden, y entonces en ese momento ya se veía venir que eso no iba a acabar nada bien, porque pues es uno de los símbolos más emblemáticos de Estados Unidos y cómo era posible que fuera rompido de esa manera por parte de los simpatizantes de Trump. De ahí iba a venir el cobro de facturas y ahorita estamos frente a una de ellas. Y empiezan justamente, curiosamente, no por el asunto de esta amnistía que prometió hace unas semanas Donald Trump a todos los que se era reelecto en 2024. Por favor, por favor, la gente que nos ve por DirecTV en el Canal 22 Internacional de Estados Unidos, ayúdenos a que esa tragedia no nos vaya a suceder al planeta Tierra etero. Pero bueno, él ofreció amnistía a la gente que ingresó al Capitolio. Pero no, esa investigación tiene que ver con la barra local del Tri-State Area, digamos, de toda el área de Nueva York, donde se dice que, pues ve que básicamente los muchachos Trump presentaron estados fiscales que no cuadran. ¿Dónde, dónde, dónde lo hemos visto? ¿A qué nos recuerda? No sé. ¿En México con quién podríamos comparar? No sé, alguien que compra o renta. No sé, compra, renta, vende. ¿De qué se trata? A ver, cuéntenos. Houston, Casas Grises. No lo sé, no lo sé. Pero entonces escríbanos, por favor, aquí. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Aquí desde la nave Apolo les invitamos a que nos escriban utilizando el hashtag hago catarsis con... ¿De qué opinan de que ya a Ivanka? Porque además Ivanka, recordemos, no solo quedó al frente de las empresas Trump, porque Melania, Melania. Melania adorada, ¿verdad? Melania. Oye, ¿pero qué tal cuando se manoteaban así frente a las cámaras así de televisión y a las de fotos y porque él le soltaba la mano a ella? Ahí había algo ríspido en ese romance, en ese matrimonio, ¿no? Pues yo te voy a decir, igual que los manotazos que se daban ciertas gentes cuando llegaron a París a visitar a Macron, yo recuerdo un vestido rojo y él, déjame, yo voy caminando sola. ¿Un ojo petudito así como yo? Una cosa así similar, fíjate. Una cosa curiosamente similar. Es que no se mimetiza con sus expresidentes. ¡No! No, por favor, no, se me van a caer las orejas como a Vicente Fox, ¿no? ¡Qué espanto! Por eso, de lo que ustedes nos van escribiendo, tenemos nuestras primeras enfermérides. Que las enfermérides, mi querido Alberto, son estas efemérides que una vez que pasan por el tren del mame, pues se vuelven enfermérides. Claro, no es para menos. Y la primera que tenemos es, híjole, esta es una nota muy delicada y muy triste, el hashtag Camila Dalieva. Tenemos este tuit de CNN en español, de que tras dar positivo a trimetadicina. Pues es que también, ¿qué nombres son esos? Me prometí a mí mismo que lo iba a decir bien, trimetadicina, que es un medicamento para eficientar el músculo cardíaco, el rendimiento cardíaco. En diciembre pasado, que dio pie a una discusión donde la Comisión Antidopaje rusa la vetó de los pódiums, después le entró el Comité Olímpico, apelaron, dijeron que si ganaba no podía subir al pódio. Pero aquí lo que a la gente se le está olvidando, y sobre todo a la luz de lo que también sucedió en los recientes Juegos Olímpicos de verano, estamos hablando de una chiquita de 15 años. Sí, con una presión, una carga internacional. Representante, obviamente, de Rusia, uno de los países que ejerce más presión en sus atletas, en sus representantes olímpicos, pues para subirse al pódio, pero por la de oro. Exactamente. Entonces ya te puedes imaginar la carga con la que viven. Y que además, luego de la parte del Comité Ruso, dieron esta explicación rarísima de que lo que pasa es que ella le había dado un trago a la tacita de su abuelito, que era lo que tenía la medicina del corazón. Lo mismo decía Vicente Fox cuando le dijeron que usaba ansiolíticos. Exactamente. Que eran de Marta. Que el Prozac, ¿de dónde? ¿De dónde? Ya estamos aquí haciendo... Que era consumidor pasivo, que nomás olió y por eso se pone así. Y mira, no es lo mismo pasivo que activo, es lo único que yo te voy a decir. Pero lo realmente triste de esta nota, para todo el bonito equipo de Catarsis 22, que no da crédito de las cosas que yo digo a cuadro, es este tuit que tenemos de la Cancillería Rusa, donde tanta presión internacional, porque a diferencia de los estadounidenses el año pasado, que sí les permitieron retirarse y bajarse de la competencia en pro de su salud mental, a Camila Valieva la obligaron a competir con obvios errores muy notablemente. Los especialistas señalan que es muy claro que es por causa de estrés, quedando siendo la gran favorita en cuarta posición tras la presión mediática. Y yo no sé si es de ese momento la escena, pero ella termina su participación llorando, las fotografías que consigna la prensa, porque al final del día, pues esta presión ya venía de aquel escándalo del dopaje, luego súbete, bájate, participa, no participes, si eres pacheca, no eres pacheca, o sea, es que qué bárbaro. Entonces, escríbanos por favor aquí, recuerden en las cajas de comentarios de Facebook Live o utilizando nuestro WhatsApp 5514186000, si nos están viendo desde casa, escríbanos qué opinan de que a una atleta de esta edad, en vez de permitirle expresarse como ser humano a través de un deporte en el cual ha demostrado excelencia, y ojo, también es muy importante el caso de Camila Valieva, de hacer notar que ella pasó todos los controles antidoping a su llegada a los Juegos Olímpicos, que fueron varios. Este fue a partir de una marca de dopaje que dio el 25 de diciembre, o sea, todo enero ella marcó limpio. O sea, que llega a las Olimpiadas ahorita de invierno clean. Exacto, exacto. Entonces, yo lo que creo es que tendríamos que pensar nuevamente, como en el caso de los anteriores Juegos Olímpicos, Alberto, me gustaría mucho tu punto de vista y el punto de vista de ustedes, de nuestra audiencia, ¿cuál es nuestra expectativa de la gente joven en el deporte ahora? ¿Son un acto de política internacional, de representación nacionalista, o son justamente justas entre jóvenes para encontrarse y encontrar lo mejor de nosotros mismos, sobre todo una situación de confinamiento y pandemia como la que estamos viviendo? No, definitivamente cada generación tiene sus características. Estamos hablando de gente muy joven que pertenecen, ya sean a los millennials, a los centennials, y cada uno de estas edades y de estas décadas tienen muy los sentimientos a flor de piel, son un poco más sensibles o vulnerables, de tal manera que así tendríamos que estar dando ese trato, no como los atletas olímpicos de los años 70. Son generaciones muy distintas. Absolutamente. Tenemos saludos de Félix Burgos, tenemos saludos de Alejandro Lima, Martín Hernández Benítez, un saludo, excelentes programas, estoy con Valenciente, y ustedes me levantan el ánimo, me encantan, desde la Colonia Roma. Martín Hernández, te mandamos saludos para que convalescas pronto y cada día estés mejor. Los veo desde San Francisco, California, siempre muy interesantes todos sus temas. Gracias, Pedro, y tus invitados. Ramón Velia de la Cruz, que nos ven también desde los Estados Unidos. ¡Ahorrenos que el cheto maligno regrese a la presidencia por su santa madre! Y tenemos el hashtag, rapidísimamente antes de irnos a nuestra cápsula, el Mijis, donde tenemos justamente desde la cuenta oficial del propio, del exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, que está desaparecido oficialmente, ¡horror! Pero ya lleva como 20 días. 21 días, desde el 31 de enero de este año. Es importante decir que su esposa, Miriam Martínez Vargas, ha enviado cartas a diversas instancias y ellos publican tweets diario a este respecto. Ella aclara que ya ha recibido apoyo de las comisiones de personas desaparecidas de Ciudad de México, Saltillo, Nuevo León, así como ya cuenta con apoyo federal. ¡Híjole! ¿Desaparece alguien de este calibre, de venir además de las filas, de la base, 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 base de lo que tendría que ser la política, recién remiso de cáncer? ¿Dónde está el Mijis? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que, como bien acabas de decir, no solamente él había hecho público que padecía cáncer, sino también tú recordarás que el año pasado también tuvo un intento de secuestro. Así es. También por ahí tuvo un intento de secuestro, lo dejaron salir. Que fue imputable un cantante porque cuando una vez que lo tenían secuestrado, lo obligaron a cantar, no vamos a decir al cantante, porque yo me gustan mucho mis dientes donde los tengo alineados, porque gastaron mis papás mucho tiempo como para que yo diga al nombre del susodicho cantante. Pero al final del día, pues sí, lo agredieron. Pero aquí estamos hablando ya de 21 días y deseamos ciertamente todo el equipo de Catarsis 22 y toda la familia de Canal 22, deseamos que aparezca con vida y en las mejores condiciones. Lo deseamos por sus hijos y por su familia y por supuesto por él, porque ha sido también un activista incansable. Y tenemos, cambiemos, déjame cambiar el chip dos segundos, nuestro periodicazo de la semana. Ay, sí, ese sí me gusta. Mira, ahora que estábamos hablando de los rusos, pues tenemos nuestro periodicazo de la semana. Está Alberto Tavira con nosotros desde Cuna de Grillos. Regresamos después de este corte y por supuesto del periodicazo de la semana. Yo sé, mi querido Puerco Rodríguez, aquí en nuestro periodicazo de la semana. Ya está acumulando millas de vejero frecuente Vladimir Putin, a quien una vez que ha estado escalando y desescalando hipotéticamente el conflicto en Ucrania, se le ha exigido que demuestre que está realmente retirando tropas, a lo cual él ha respondido que sí lo ha hecho y sin embargo, las fotografías aéreas de la OTAN dicen exactamente lo contrario. Así que, como está esto escalando y desescalando y no logramos que lo que escala desescale, suéltaselo al puerco para Vladimir Putin porque ya es hora que diga la verdad y esto va así. No, no, tú quieres seguir siendo una gente propia y estás en el lugar menos propio de la televisión de este país. Ay, Dios mío. Está Alberto Tavira con nosotros y bueno, ya lo pudiste ver, esta cosa de escala desescala, está escalando, no está escalando, ¿qué está pasando con la crisis de la frontera Bielorrusia-Ucrania? Ucrania. Hijo, mano, es que hace rato todavía estaban en eso, ¿no? Sí, no. O sea, hasta donde tengo entendido y lo que vi que tuiteó el embajador de Francia en México es un comunicado, un boletín de prensa en donde el presidente francés hablaba de invitar a negociar a ambas partes, tanto al presidente de Estados Unidos como al presidente de Rusia. Ucrania, exactamente. Pero además, eso ya se convirtió en un asunto de detente, fíjate qué legal, de detente, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos cuando realmente tendría que ser un asunto entre el gobierno de Ucrania y Rusia, ¿no? Que además tiene que ver justamente, yo creo, lo hemos dicho ya en otras ocasiones aquí en el programa, que uno no puede pecar de ingenuo, pensando que finalmente el armamentismo es una gran herramienta, odio utilizar la palabra, pero es una gran herramienta de reactivación económica. Totalmente. Y después de una pandemia como esta, que desde luego lo que se necesita es reactivar la economía, como bien acabas de decir, estamos en recesión a nivel internacional, no es una cosa de México. Exactamente. De tal suerte que las armas, pues es la apuesta. Exacto. Y entonces vamos a sentarnos todos a platicar y se sientan a platicar los alemanes y se sientan a... Por supuesto los que están aterrados que ya le entraron son los polacos, no la gente de Polonia, porque así de, esto me suena la Segunda Guerra Mundial donde yo quedé en medio. No, 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 no. Así pensemos que les entra el sentido común, que les entra la sensatez y que esto se detiene. Mientras tanto, Anabel PC, saludos cordiales a todos y cada uno de los que hacen posible este programa Catarsis 22. Recuerden que nos pueden escribir utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter, que de tal manera que nuestra gente de aquí del equipo de imagen, de Canal 22, captan en tiempo real sus tweets y me los mandan aquí a mi cuernófono. De repente me recordé los pica piedra de Jara Barbera. Ya no te dices esas palabras porque nos van a adivinar la edad. No, no, yo ya traigo el código de barra. Literal tatuado y pintado por todos lados. Tú, que tú tienes baby face. Hombre, a mí en lugar de acta de nacimiento me piden la prueba de cabrono 14. Más o menos. El cabrono 14 es el que me destina ahí cuantos años tengo. Ese es el traidor. ¿Cuántas dosis llevas? Y de cuál le tocó, joven. Pero bueno, tenemos justamente aquí regresando nuestro trending top. Nuestro trending top de esta semana. Recuerden que todos los jueves Canal 22 lanza desde su Twitter una encuesta donde nosotros les vamos planteando las tendencias que van teniendo mayor número de impresiones a lo largo de la semana. De tal suerte que si ustedes abren su Twitter vean que aquí no hay mano negra y literal lo que tiene más retweets, más reposts, más likes. Eso es lo que nosotros les ponemos aquí. Y en esta encuesta esta semana ganó como pueden apreciar. Y mira con qué color gana, con el blanquiazul. Ricardo Anaya se posiciona como nuestro trending top. Y bueno, tú seguramente viste esta joya que nosotros nos tenemos desde su Twitter. Vamos en un acto de afecto y amor a sus estómagos. No les vamos a repetir el video completo que subió este hombre. No seas así. No, oye. Es bullying. No, no, no. Está tipificado. Diciendo él, no me voy a dejar, pero tampoco voy a caer en su juego. Y no llego a mi audiencia. Y final de viernes, ¿no? Y huele mi shampoo. Y huele mi shampoo. Oye, por cierto, se pintó el pelo, ¿no? Yo le veo más oscuro el pelo al Ricky Ricky. Y como más, ¿no? ¿Verdad? Sí, como que antes era como chica en Little. No, y ahora ya anda yo, Just for Men. Y ahora ya es como Bert Reynolds cuando usaba Bisogné con Dolly Parton. Míralo. Pero, pero, ahora, el asunto es que más allá de que él no quiera caer en el juego, ¿no? Y que no esté de acuerdo. Escríbanos qué opinan de que él no quiere caer en el juego. Y, por supuesto, trendeó este video y se hizo viral y todo el mundo lo vio. ¿Qué opinas de un exdirigente de un partido, excandidato presidencial, que no acude a una cita con la justicia? Híjole. O sea, no tiene mi simpatía, Celanaya, pero yo tampoco iría. Es que, es que volvemos a lo mismo. No es tan blanco y negro como parece. O sea, en este país donde eres culpable, desde que ingresas. O sea, la presunción de inocencia aquí es utopía absoluta. Entonces, pues mira, yo lo que considero es de que, desde luego, sí sabe para dónde va, ¿no? O sea, él lo que Ricardo Anaya todo el tiempo está gestando, diciendo y haciendo público, es que es una venganza política, que el gobierno federal está detrás de esto. Y todo tiene que ver con esa acusación que hizo Lozoya, de que este brother recibió, pues, ¿qué? Como siete millones de pesitos en una maletita en el Congreso para aprobar la reforma energética. Y entonces lo acusa, lo señala, y Ricardo Anaya dice en él. No, que además, luego la defensa que dice que, bueno, más siete millones no son nada. Nada. Que 20 años no es nada. Yo también creo que no es nada, ¿eh? ¿No? Ni para el tinte. Yo nomás digo, un Romero de Champs. Pero, por ejemplo, no, o sea, de repente hay otras cosas que dices tú. Yo le empiezo a contar los ceros a otras gentes. Eso sí. Al rato llegamos con el bester. Pero es que mira lo que le pasó, por ejemplo, o sea, ahí tienes a Rosario Robles, también, que iba de buena fe al botiquín. Luego ahí está el otro. Y sin proceso. Y sin proceso. Y sin proceso. O sea, no es que se lo merece o no se lo merece, es que no hay un proceso. Eso es punto y aparte. Y luego también tenemos por ahí al otro, este diputado de otro partido. Del. Del, 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 ajá. Porque ve la política, ¿no crees que? Porque ve la política, pero mira cómo la recordé de inmediato. ¿Vieron? ¿Vieron? Exactamente. La herida mental. Bueno, pues ahí tenemos también a otro, a otro diputado. Pero, ¿sabes qué? Le dicen Pachita, por eso se me está olvidando el nombre. Este, bueno. Pero ya sabemos de quién hablas. Que lo mismo, que son unas cantidades irracionales, ¿no? De dinero. Ahora, aquí es importante, tenemos este tuit de la jornada, donde la FGR quedó en posibilidad de solicitar una orden de aprehensión al faltar a la audiencia, que es la que fue citado por quinta ocasión. Ah, está, me lo citan en el 14 de febrero. Pues, ¿quién va a ir? Todos tenemos planes. Todos tenemos amor al cual llegar. Y si no, presupuesto para rentar el amor. Ahora, por otro lado, ¿qué falta de espíritu deportivo? Porque si iba el 14 de febrero a la penitenciaría, amor iba a encontrar. No, pues, seguro. Amor iba a encontrar, eso te lo puedo garantizar. Pero, bueno, ahora esta nota también es importante. Escríbanos, acuérdense, las cajas de comentarios aquí por Facebook Live, por YouTube Live, y, por supuesto, desde nuestro Live, también en TikTok, nos pueden ir mandando sus comentarios, que me los van captando y me los mandan aquí directo a mi teléfono, que el Instituto Nacional de Migración entregó informes de que se encuentra, Ricardo Anaya, fuera de México, desde julio pasado. Ándale. No, pues, si dejo que sí, va a ir como a Nueva York, o a no sé dónde, ¿no? Está en un lugar muy chistoso, con una lámpara así como de la de Pixar. Ah, atrás, ¿no? Sí, en el videíto. Sí. Sí, es cierto. Así como de, estoy en un motel Six, que puede ser en cualquier lugar de la mancha, para que no me reconozcan. No me reconozcan y no me encuentren. Difícil pasar inadvertido. La pregunta de los 64 mil será, ¿tú realmente crees que no saben dónde está? No, sí saben. Claro que se sabe. O sea. Claro que se sabe. ¿No? Ahora, tú ya dijiste, bueno, yo en su caso, igual tampoco comparecía. Tú irías, la neta, Pedro. Híjole, yo soy muy mal ejemplo. ¿Por? Porque yo sí me he ido a dar de catorrazos sabiendo, es literal, muy próximamente voy a darme de catorrazos a un juzgado para demostrar mi inocencia. Pues sí, pero tú eres buena persona. Estamos hablando de los políticos, partamos de ese ADN. Es un ADN diferente. Es distinto, hay que aprender a entenderlo. Y yo también creo que hay una cosa con respecto a Ricardo Anaya, que siento que sí se puso a las patadas con Sansón. Sí siento que está en una liga de otros políticos que manejan otro tipo de estructuras de interrelación entre ellos. Que no es esta cosa de te mando el video donde estoy escondido en mi hotel. No. Aquí, literal, la maestra, lo vamos a ver, va y se casa en el jardín etnobotánico para decir, me he purificado por el matrimonio y puedo regresar a la política ahora. Y cómo sonreía, y cómo se veía, y cómo bailó, y cómo comió, y cómo... Yo creo que también se fue de luna de miel. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo quiero pensar. Hay ciertas cosas que de repente pensar, mira, mira, no. Aquí la gran tentación es caer en comentarios misóginos con respecto a la maestra, porque es que tiene... No, 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 no. No, jamás. Yo lo único que te voy a decir de la maestra es lo siguiente. Más allá de con quien se casó, y si llevaban siete años, y si estaba muy agradecida, como el jabón del perro agradecido, porque la sacó del... Oye, la sacó del botiquín. Bueno, cuando menos le estuvo poniendo su cremita, tío, para el brazalete, para mantener el arraigo domiciliario. Y cuando menos le hizo las visitas conyugales. Eww. 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 Mira, mira, mira. Amor con amor se paga. Ustedes no lo saben, pero estoy viendo que todos nuestros técnicos haciendo así como... Amor con amor se paga y la maestra lo sabe. No. La maestra lo sabe bien sabido. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Escríbanos no solo de lo que opinen de si la maestra paga con amor o paga con delirio, pero también... Y escríbanos también sobre qué opinan sobre Ricardo Anaya y su quinta no presentación aquí en nuestras redes sociales. Pedro Comínico Oficial. Este es un Facebook nuevo que abrimos especialmente ahora para Catarsis 22. Si me seguían en el otro, ese lo secuestraron vietnamitas, así que ahora suscríbanse a este. Y ya saben que está mi Twitter, está mi Instagram, está mi TikTok y, por supuesto, nuestro WhatsApp que estamos estrenando para que si nos ven por la señal abierta, ahorita totalmente en vivo desde los foros de Canal 22, al 5514-186000. Mándenos sus comentarios. Y ya me los hicieron llegar aquí. Iván Cobarro, Políticamente Incorrecto con Pedro Kominic, el musical. Alguien me sabe algo. Y por eso, para descansar de la imagen de los besitos de luna de miel de la maestra El Bester, mi queridísimo y nunca bien ponderado a Albert Tavira, tenemos nuestro tip de convivencia, nuestro tip de bienestar y salud mental y emocional. Ah, qué buena onda. Y que a raíz del éxito que ha tenido en varias plataformas, películas como Encanto, que básicamente nos hacen ponernos a reflexionar en qué tan disfuncional es nuestra familia, pues primero tendríamos que ponernos a pensar qué tipo de dinámica tenemos como familia. Este es nuestro tip de salud mental. Está con nosotros Alberto Tavira. Regresamos con él al regresar de esta cápsula. ¿Qué tipo de familia tienes? Ante el éxito de películas como Encanto, se habla mucho de disfuncionalidad familiar, pero primero hay que ver qué tipos de familias existen. Veamos. Familia aglutinada. Lo importante es el grupo y todo el mundo sabe qué hacer en todo momento. Saben perfectamente cuáles son sus funciones y desconfían profundamente de cualquiera que sea de fuera del grupo. Familia uniformada. Es una familia muy estricta y se sabe perfectamente quién es quien manda. No es bienvenido que la gente opine diferente a como esté en el círculo y es difícil que haya momentos de afecto. Familia aislada. Es la más común hoy en día. Los miembros son muy individualistas y la verdad hay un deterioro de la identidad grupal. Familia integradora. Es cuando hay un equilibrio entre el individuo y el grupo. Cuando hay conflictos, se puede dar paso a que haya diálogo y se puedan dirimir las diferencias. Hay capacidad crítica y la posibilidad de opiniones diferentes. Se piensa en general que este modelo es el más sano. Y tú dime, ¿a qué tipo de modelo de familia se encuadra la tuya? El problema es a lo que llega después de esta película donde te das cuenta que realmente esta aparente familia latinoamericana perfecta y feliz tiene en el centro a una madre, a una abuela narcisista que decide, así, tú vas a hacer de tu vida esto y esto y esto y esto y esto. Así que si ustedes, si ustedes se reconocieron, escríbanos aquí si reconocen su dinámica familiar en alguna de las cuatro dinámicas que nosotros les propusimos aquí en nuestro tip de convivencia del día de hoy. ¿Tu familia cómo dirías que es? Ay, disfuncional. Como todas las mexicanas. ¿Pero qué? ¿Pero de autoridad vertical del papá? No, al revés. No, la autoridad es de puro matriarcado. Sí. En mi casa mandan las mujeres, durante generaciones lo han hecho y yo espero que lo sigan haciendo. Pero ahora, ¿y qué tal reciben a la gente que viene de fuera? Pues, todos son raros. Nosotros somos los que estamos bien, los que vivimos sanamente, pero de pronto llegan por fuera otros que papá, mamá, hijitos, rústicos, guadalupanos y no entendemos. Y no entendemos de qué se trata. No, yo el otro día, ya sabes, me tocó ir a, sé que suena, suena peor de lo que es, fue una vestida de niño Jesús. Jesús, ¿no? Yo solo había ido a las desvestidas pero nunca a las vestidas. Yo había ido solo a ver a vestidas. Exactamente, pues ya sabes, esa clase de lugarejos que tú y yo acostumbramos y nuestras amistades acostumbran frecuentar, ¿no? Y de repente sí veo que hay como todo este devenir pues de los círculos familiares que además se heredan, las formas de interrelacionarse se heredan de una generación a otra y de alguna manera justamente ahorita creo que el empezar por visibilizar que hay maneras heredadas te permite cuando menos empezar a tener iniciativas de cambio que eso sería lo que sobre todo ahora que hemos estado confinando juntos digo tú porque confinas en tu penthouse rey santo de la vida pero uno que confina con el resto de la perrada No te creas, los ricos también lloramos Me parece muy bien por eso Anabel P.C. nos dice el jabón del perro agradecida la maestra lo sabe lo sabe pues sí Claudia Rivera recién los descubro felicidades saludos desde Campeche muchas gracias Ay, qué bonito Campeche me encanta Mira, qué bonito saludo de Brando Alcauter Saludos Presidente de Club de Fans de Alberto Tavira Por favor Por favor donde quiera que se encuentre Y le recomendamos por supuesto que nos escriban utilizando el hashtag Hago Catarsis con desde Twitter porque así podemos captar sus comentarios si me llegan aquí en tiempo real y por supuesto utilicen nuestro WhatsApp 55 14 18 6 mil si nos están viendo totalmente en vivo en este momento desde aquí presencialmente en los foros de Canal 22 y llegamos a nuestra sección Hola, qué hace Ah, mira Pero con Tomito Cubano Yo te estaba hablando de Colombia tú viste de esta cosa de la telenovela del café con aroma de mujer pero entonces ahora yo te tengo que decir hola, qué hace Colombia está un poco más cerca de Perú ¿no? Donde la llama No me sigas hablando así siento que me vas a secuestrar Donde la llama escupidora ¿no? ¿Cómo crees que te voy a secuestrar? Bueno, te tengo secuestrado durante una hora y diez una hora y cuartito Así les digo a mis amigas que hablan tan fresas que luego barren tanto las vocales que le digo oye, no manches nos van a secuestrar ya no hables así Ya no hables así Esconde tu teléfono y estás enjollado en Tiffany's enjollado en Swarovski Así no Yo soy muy discreta No, esas ya son buchonas Ya en buchonas y de traigo mi celular así forró de Swarovski Me diviertes mucho las buchonas Son bien divertidas Son tan auténticas Todo el fenómeno Fíjate que todo el fenómeno social de los distintos lugares que visitas dentro de la misma ciudad de México Y bueno, ya si viajas al interior no es lo mismo buchona del centro que buchona del norte Mira Yo te voy a decir que no es La uña no es la misma Ah, mira desde ahí se mide La cantidad de chuchulucos que está No, no, mijo No, no es lo mismo Es que entre más al norte más sophistication Exacto Como dice Buru En el olor de los pies las conoceréis Está muy bueno que lo registre en el Inti Por favor Pero estábamos en el Hola que Hace Maestro Tavira usted tiene cinco libros publicados si mal no me equivoco ¿Estamos en lo correcto? Pues fíjate que seis porque hay uno por ahí perdido que hice con Guillermo Calo perteneció a una colección privada para un notario y entonces ese como que no es taquillero y no está a la venta al público Pero que no es el de la Diana porque el de la Diana es un exitazo El de la Diana fue un exitazo No, es uno previo a la Diana Exacto Son los retratos del maestro Guillermo Calo sobrino-nieto de Frida Calo que vive actualmente vive en México es retratista y ha retratado desde personas en situación de calle hasta personas de un hospital psiquiátrico hasta las damas de los apellidos más compuestos y de mayor abuelengua en México Los más compuestos Los que tienen más guiones entre ellos Sí, entre ellos Pregunto si se fusionan así Entonces, él es Guillermo Calo hizo un libro espectacular y yo le ayudé no solamente en la edición sino que también escribí la biografía de los Calo Ahora, pero la pregunta de los 64 mil que todo mundo nos hizo sabiendo que iba a venir Alberto Tavira aquí con nosotros Alberto Tavira, nada que ver con todos los de Tavira Saludos, sobre todo a Marina y a Pedro A los demás no estoy tan seguro pero por lo pronto no non-related con el señor Tavira aquí presente Yo voy a arruinar mi carrera teatral haciendo este programa Cero Pero ya estás más hecho ¿Qué? No, ya, ya, ya salturas el burro es muy nés y tira el maíz Haga lo que hagas Exacto Tus libros sobre las mujeres en el poder Sí ¿Cómo vas a dar con este material? ¿Y cómo decides publicarlo en un país como este? Sí Bueno, he tenido varios libros Mira, por ejemplo Las mujeres de Peña Nieto que fue mi primer libro pues de alguna manera formaban parte del poder porque ellas ayudaron y catapultaron a Enrique Peña Nieto entonces gobernador del Estado de México para que pudiera llegar a la presidencia y desde luego que este libro pues me abrió todas las puertas en todos los ámbitos ya había ganado el Premio Nacional de Periodismo ya había tenido otros reconocimientos ya me sentaba a la mesa con presidentes para entrevistarlos no porque fuéramos cuates y sin embargo este libro haz de cuenta que me abrió las puertas del paraíso porque pues llegó en el momento preciso en la elección precisa con el candidato preciso y este libro desde luego me abrió las puertas en el mundo editorial y se convirtió en bestseller tengo que reconocerlo y que porque además curiosamente fue un libro que tuvo muchísimo más impacto que por ejemplo y que existe sobre los Fox ese sí me lo eché de cabo a rabo porque yo había hecho La Marta del Zorro ¡Ah, mira! ¿Te acuerdas? ¡Qué raro! Estuvimos en el Teatro Wilberto Cantón un ratotote pero ¿cómo encuentras los distinguos o las similitudes entre una familia y otra? ¡Híjole! es que todas se sienten que son de la monarquía europea todas sienten que tienen la sangre azul que se tienen que casar entre ellos que tienen que hacer negocios entre ellos es como muy endogámica la onda de la alta política ¿no? por supuesto sí pertenecen a una élite que de pronto termina siendo y repitiendo estos patrones de la aristocracia europea y entonces y no es broma en mi podcast de Dinastías del Poder que la gente puede escuchar en Podimo pues ahí desde luego voy narrando y voy explicando cómo pues la nieta de López Portillo se casó con el nieto de Gustavo Díaz Ordaz ¡Exacto! ya te puedes imaginar cómo se apellidan los bisnietos de Gustavo Díaz Ordaz y de López Portillo pero a eso van gestando como estas relaciones y como la monarquía europea insisto para casarse entre ellos entre familia al rato van a andar vendiendo queso queso ya como campo menonita pero político sí totalmente ahora también para preservar sus fortunas porque desde luego están tan desprestigiados hacia afuera que entonces entre ellos generan un gueto para poder preservar sus fortunas sus apellidos y sus negocios sí totalmente ahora sí que literalmente se dan contratos entre sí entre los negocios de familias ahora me hablas de tu podcast porque hoy me hablabas al llegar aquí a Catarsis 22 de este nuevo lenguaje vertiginoso que gracias a Ticto que gracias a YouTube requiere tener el flujo de información hacia las nuevas audiencias ¿cómo vas a dar tú a hacer un podcast después de escribir toda la vida? por eso mismo porque como he escrito tanto pues ahora ya nada más esté claro y narrarlo me descubrí que no era tan malo para poder hablar enfrente a un micrófono poder narrar de una falsa modestia y entonces dije bueno pues vamos a hacerlo vamos a ver qué sale y ya la primera temporada con nueve capítulos resultó todo un éxito de hecho ahorita me encuentro escribiendo la segunda temporada y en la primera en estas familias vamos viendo pues que si los peña y sabes que hice hice un truco hice trampa y te lo voy a confesar porque fusioné al mundo de la política con el mundo del espectáculo para que la gente que le gusta la talía que le gusta la gaviota que le gusta no sé quién que le gusta de la noriega que le gusta de la noriega sí, sí es el capítulo nueve venga a descubrir cómo funcionan las castas políticas en México cómo se relacionan el sistema dinástico mexicano cómo se debe el poder y su fascinación además con los íconos de la cultura popular que eso es lo que significa para estas castas estas grandes celebridades algunas grandes actrices otras nada más la estima cerrano algunas son grandes celebridades otras sí son grandes actrices exacto pero bueno la primera también ahora sí que tu abuela periodística Irma Serrano con la calzón quitado la calzón quitado bueno ella fue tuvo una relación amorosa fuera del matrimonio con Gustavo Díaz Ordaz yo no estoy cometiendo ninguna indiscreción no hay uno dos libros escritos por la propia Irma Serrano a calzón amarrado y a calzón quitado sí, sí, sí y entonces a Irma nos va narrando estas pues que diríamos historias bajo las sábanas con el presidente de México en el mejor de los casos abajo porque la verdad es que el mandracaso que le dejó el tragamais volteado para el cielo pero fíjate que en Dinastías del Poder por ejemplo hablo de los Salinas o sea de Emiliano Salinas y Ludica Paleta en dos capítulos oye en otro Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en otro hablo de Anaín y Manuel Velasco porque también cuando le iba a ser gobernador de Chiapas ¿cuánto Pepto Bismol necesitaste para escribir esto? No, deja tú el Pepto necesité Ribotril Clonacepam aspirinas whiskeys todo mezclado me hacía un cóctel y decía a escribirse a bicho Por favor si tienen preguntas que hacerle nuestro invitado Alberto Tavira el momento de hacerlo es ahora y nada más antes de que nos vayamos a nuestra siguiente cápsula cantada el día de hoy Cuna de Grillos porque Cuna de Grillos ya yo empezó siendo una emisión pero eres mucho más que eso ¿qué es Cuna de Grillos? Cuna de Grillos es una plataforma padrísima que empezó siendo un blog como bien acabas de decir un blog que estaba alojado en animalpolitico.com en esta gran plataforma se generó tanto nicho tanta audiencia que se emancipó y entonces generó su .com Cuna de Grillos.com la gente lo puede ver ahora mismo se emancipó se emancipó que se emancipó entre las casas de la realeza que se emancipa que se empieza a apoderar de las redes sociales y que si ya tiene su Instagram arroba Cuna de Grillos que si ya tiene su Twitter Cuna de Grillos que si ya tiene su fanpage Cuna de Grillos ya no le falta el Tinder el OnlyFans de Cuna de Grillos estoy a 12 ¿quiere usted saber las entretelas de la ropa interior del poder? vea usted el OnlyFans ¿sabes qué es lo padre de Cuna de Grillos? que te muestra el lado desconocido de los políticos conocidos es que eso es absolutamente necesario como absolutamente necesario es que se sumen a nuestras redes sociales les recordamos que tienen mi Instagram síganme en todas nuestras redes sociales les escriban en todas nuestras redes sociales porque aquí estamos captando sus comentarios en tiempo real aquí justamente como este que tenemos hola disfrutando su programa a Pedro no me lo perdí en el sexo nuestro de cada día soy Annalise de Tegucigalpa Honduras ay muchísimas gracias pero le recuerdo que si se suben a mi Instagram ahí pueden ver quién va a estar de invitado una breve biografía y les ponemos también un contador para que si lo quieren ver en vivo en vivo en vivo en vivo el momento es ahora subiéndose a mi Instagram y por supuesto si quieren disfrutar de más contenidos como nuestro tip de convivencia y de bienestar emocional y mental está mi TikTok oigan tenemos a Karime Macías que la agarraron en Londres en nuestro Cantarsis del día de hoy está Alberto Tavira y después de esta cápsula seguimos aquí para el bloque final de Cantarsis 22 les cuento en un minuto un tema que salió y vénganse mis niños y pongan atención pues hay una señora que negra se las vio por empresas fantasma y fraude de a montón ay mamá me dan extradición ay mamá que preocupada estoy creo que ya me voy pa' mi nación ya échenme la mano con una apelación ay pero que tantos son 33 empresas fantasma pues si solo son eso fantasmas ay Javier Duarte querido me van a regresar ya no me extrañes tanto te voy a visitar ya tiene mucho tiempo y no lo pueden superar faltará ver que nos dice allá en el tribunal ay mamá ya déjeme señor ay yunes que perseguida estoy siento ya morirme de temor ya dejen mis millones que sigue el vacilón ay no que cínica me vi verdad aquí por favor aquí ya me están diciendo que la maestra es la más suertuda de todo el mundo Marilena López Ballina de Calvillo Aguascalientes aquí algo que me tachonea ya no sé que me están síganos escribiendo pero suertuda ¿por qué? bueno siempre cae parada que no es lo mismo que cae en no tú ya me estás yo sería incapaz yo sería incapié yo no voy a caer en tus provocaciones nunca bueno siempre cae parada porque mira que si la meten al botiquín y ni estaba tan enferma como decía ella que estaba tan enferma tan es así que llega a la boda a sus 77 años de edad dignísima Rosaganta 40 años menor que ella con el que desde luego pues digo cada quien ahora jugareada nada más mira tú vas a decir una cosa mira la jugareada es lo de menos porque si ahí estuviera un líder sindical también octogenario exacto o no sé alguien en algún otro puesto visitando no sé a una gobernadora o una alcaldesa de no sé Colima de algún otro lugar no muchísimo más joven que él uno no dice nada y al contrario le andan festejando la virilidad no pero claro la inversa siempre va a ser criticado ahora lo interesante de esto es que a pesar de que llegó la gente a irrumpir y hacer actos vandálicos a la boda del bester la maestra volvió a caer parada y se casó y se casó y por eso ya estamos centradísimos en el absurdo salvaje antes de entrar al absurdo salvaje les queremos recordar que tenemos repeticiones de catarsis 22 el día de hoy a las 20 horas por el 22.2 de televisión abierta digital y exactamente a las 11 de la noche terminando visión periférica también aquí por el 22.1 el canal 22 de ustedes de siempre que todos conocen pueden encontrar este capítulo completito de catarsis 22 y recuerden los miércoles a partir de las 6 de la tarde en el canal de youtube de canal 22 y justamente tendríamos el hashtag de el bester gordillo que como ya bien dijo este le metemos el dedo en la llaga pues mira échame el tweet nomás para que cubramos el expediente por favor exacto donde ella ya además anunció pero te digo que a mí lo que me parece de repente grave es escríbanos por favor escríbanos aquí en las cajas de comentarios como si así como la rana René del meme por favor que es un poco como el caso de la Trevi tras el mea culpa me embaracé en la cárcel por una pluma big llena del esperma de no sé quién y no y tráfico de menores pero entonces ya me he purificado con el matrimonio mi hijo se llama Gabriel como el ángel y entonces regreso a todos ustedes recibanme con los brazos abiertos y ahí va en las mismas como dicen la doñita no es que de eso de esta declaración que tenemos aquí de político MX justamente es eso Alberto donde ella ya está diciendo que ella regresa y se reincorpora a el ruedo político mexicano a ver cómo le hace porque en el partido que acaba de fundar acababa de fundar el partido de redes sociales progresistas a la mera hora no llegó al registro y se lo arrebató hasta la hija eso se dice en los bajos mundos eso se dice afortunadamente si lo podemos decir porque no tiene registro ya viste no, ya ni existe no hay veda de nada por eso lo dije porque ese sí puede ya ni está hablando de gente que ya ni está tenemos el hashtag palazuelos ¿por qué no? porque por fin alguien hizo un acto de razón y suspendieron su candidatura tras haberse envuelto en varias polémicas José Luis Pech Vargas quien a su vez es el nuevo candidato quien a su vez se desmarcó de los otros dos partidos para los cuales actualmente estaba en funciones oye yo cuando vi no voy a mencionar el nombre del partido obviamente pero cuando vi las iniciales sí, ¿no? sí cuando vi que MC estaba poniendo al candidato Pech dije de plano no hay otro pero además alguien que además candidato que se está brincando de un partido de un color y otro y otro de uno de una TES y uno de un color ¿no? ¿viste mi agilidad? uno de una TES y uno de un color o sea los vota para aceptar además qué falta de dignidad para aceptar la candidatura que le bajan a un ser como palazuelos de 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 Buffett para poder elegir a alguien competente digamos ¿no? porque por ejemplo ahí está su muy buena elección en Nuevo León de Mariana Rodríguez ahí sí ganó ¿verdad? y con la polémica ese es el cerebro del mal ahí ahí el gimbo es el si crees óyelo hablar 15 minutos no sí no 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 hay la que se la sabe de bueno van varias veces que lo decimos también aquí en el programa a la que le están haciendo artículos en The Spiegel y en Le Monde en todos lados sobre cómo lograr transformar un like en un voto no sólo en una preferencia en redes sino una preferencia en las urnas y perdóname ese no fue ese no fue Samuel mira yo tengo mi punto de vista a ver a ver Samuel García llega a la gubernatura de Nuevo León porque pierde Clara Luz y por qué pierde porque miente y por qué miente porque dice que había que no conocía a Nexium y que no había tomado los cursos y que no conocía a Keith Ranier el líder de la secta que tatuaba a mujeres y a la mera hora sale el video donde se comprueba que sí es decir nos hemos dedicado también a elevar la figura de Mariana y Samuel a un nivel que no les corresponde en realidad ellos llegan porque pierde la Kiva encabezando las encuestas que era la candidata del partido de la TES sí el del partido de la TES pero aquí el asunto interesante es este que no se queda en un empate técnico entre los partidos chiquitos o sea realmente esta caída desastrosa de Clara Luz efectivamente los lanza al puntero sí eso es cierto y hay que reconocer que a partir de ahí las estrategias mediáticas todo el tema este lamentabilísimo del chavito que adoptaron por un fin de semana que es de una deshumanidad de una mezquindad vergonzosa deja tú la exhibición del menor que además lo hicieron sin pudor alguno sino además exhibiendo a las autoridades del DIF locales y estatales ya veníamos de comentarios machistas por parte de Samuel durante la campaña hacia la propia Mariana en las redes sociales ya veníamos como de esos exhibicionismos cuando él sale con el camelo tú nunca has vivido un rato en el norte pero bien poquito es que tú dices una cosa a las votantes esta cosa de ojo 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 colaboro y soy aliado de varios feminismos antes de que se me avienten la yugular en los comentarios pero de repente hay un grueso de votantes que esta cosa de tápate las piernas eres mía etcétera estimula la simpatía de voto así o sea el macho alfa todavía jala en el norte pensamos equivocadamente que el marco referencial de las y los votantes es como el de la ciudad de México y no pues mi más sentido pésame por eso en este pésame y esta nota luctuosa de Yanira Morán nos manda saludos Iván Rodríguez aquí están haciendo suadero con los políticos nomás un poquito de tápil un pico de gallo un pico de gallo sabrosón coquetón pero justamente para poder seguir haciendo pico de gallo ahora nos toca hacerlo pico de gallo usted maestro ah bueno tenemos una sección nuestra sección que prefieres que básicamente la llamamos nosotros técnicamente jalas o resbalas pues de las dos me parece muy bien aquí ya tenemos nuestras dos cajas que nos aventó Burú y esto es muy sencillo esto es un pequeño homenaje al cuestionario Proust de Vanity Fair donde yo te doy dos opciones una premisa en dos opciones y tú respondes y eliges la que más le llega a tu tripa ¿te parece? muy bien ¿estás listo? siempre perfecto así nací ¿los Salinas o los Fox? los Salinas ¿Anabella Hernández o Lidia Cacho? Lidia Cacho ¿películas o series? series ¿novelas o biografías? biografías ¿leer la mente o ser invisible? leer la mente eres perverso ¿champán Bru o de Misec? Bru ¿andé? ¿mensaje de audio o mensaje de texto? de audio más coqueto sí ¿salvador novo o Vicente Leñero? salvador novo ¿proceso o quién? ahorita proceso dejar pasar o ver el mundo arder estar con el mundo ardiendo eso un aplauso por favor para nuestro invitado Alberto Tavira con tanto espíritu deportivo que ha estado aquí con nosotros oye sí estar con el mundo ardiendo pues sí ser parte de you you are on fire my friend porque además como reportero no tiene que estar donde está el fuego claro es que a la gente se le olvida muchas veces por ejemplo ahí están todas las fotos comprometedoras que todos tenemos junto a gente que no se hubiera gustado que nos fotografiaran ¿no? pero tiene que ver con que estás cercano a la fuente para entender su universo y poder escribir de él ¿cuál es la foto más comprometedora que te han tomado? la foto más comprometedora fíjate que han sido durante mi trabajo o sea cuando estoy entrevistando a los políticos para televisión o para prensa escrita y entonces su gente de comunicación a ver una foto compañía Nieto y entonces yo por más que sea algo así pues foto compañía Nieto a ver la foto bueno competencia de copetes pues sí fíjate y ganaste obvio eso obvio lo más interesante de todo fue que también me la tomé con Fox cuando le hice el famoso reportaje del rancho de San Cristóbal me acuerdo que después se armó todo un merequetén y entonces ahí estoy yo con Fox en su y con el rebozo de Martita protegido sí con el rebozo de Martita así no no ese era de Margarita pues estaba salpicadito como de vermouth sí exactamente es que ni a cuál irle es verdad no no hay manera tiene que ser blanqueazules maestro Tavira por favor una última reflexión de haber estado con nosotros no me quiero ir no me quiero ir no si no te vas a ir porque le recordamos que tenemos un bloque exclusivo de contenidos en línea así que si nos están viendo por la señal abierta brínquense a YouTube Live brínquense a Facebook Live brínquense a TikTok Live y aquí vamos a seguir sacándole la sopa todavía otros 15 minutitos más Alberto Tavira pero qué delicia tenerte aquí muchas gracias Pedro bueno con respecto a la reflexión me voy a apropiar de Salvador Novo de una frase más menos que dice que en lo más profundo de la superficialidad habita lo más revelador de la profundidad absolutamente soy Pedro Comini que nos vemos el próximo lunes aquí a las 6 en punto por Canal 22 donde la cultura se ve en todas partes me agarran con los pantalones está bueno justamente le estaba yo diciendo a Alberto Tavira bienvenidos sean este bloque exclusivo en línea recuerden que nos pueden seguir escribiendo utilizando el hashtag hago catarsis con por Twitter o por supuesto en las cajas de comentarios de Facebook Live YouTube Live y TikTok Live que justo estas cápsulas cantadas nuestros cantarsis van y se alojan en el TikTok de Canal 22 porque la transmisión de este programa sucede desde mi cuenta pues porque tengo un poquito más de seguidores está perfecto lo que pasa es que la cuenta de Canal 22 es bebé es nueva está bien entonces este pero justamente aproveche y capitaliza tu capital erótico oiga usted sin erotismo no hay esperanza maestro pero bueno les queremos recordar que seguimos aquí y que por supuesto mi queridísimo Alberto tú comprenderás que un bloque exclusivo de redes un programa sobre tendencias sin memes pues no hay tal y tú imagínate si por si te traje hecho a la mantarraya todo el programa imagínate si le tratamos de meter memes no acabamos nunca ok pero esta es nuestra sección de mamelunes donde justamente tenemos los memes de la semana y regálenme el primero por favor si me lo pueden regalar con todo y video mi querido Diego Carranco ándale te dije te dije que la luna de miel es nota como no que morbo es que le recordamos a nuestras audiencias más sensibles que ya aquí ya en el terreno de los memes ya todo es cancha reglamentaria ya la maldad ya ni la CNDH tiene que entrar no 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 hay que se pasar no es que te voy a decir una cosa es que hay unos por ejemplo ve esto es que hay unos verdaderos poemas de interseccionalidad de planos semióticos entre la cultura popular y la política a mi lo que me parece interesante es este este sentido del humor de los mexicanos que desde luego que de las tragedias pues terminamos haciendo bromas parodias chistes claro a mi me parece fantástico y por eso regálenme el que sigue que también sigue estando encuadrando nuestra nota de la maestra del bester que más la estuvimos mentando mucho todo el programa de hoy mi hijo de su madre que bárbaros oye ¿habrá visto el bester sus memes de la boda? ¿tú crees que no? ¿tú crees que no tiene a alguien así? alguien de menor edad todavía que su marido así con un billete tiene nietos bueno nietos de 30 y alguito es lo que los nietos andan por la edad del marido obviamente bueno ella ya tiene bisnietos tiene tres bisnietos ya es bisabuela el bester gordillo híjole pensar que eso se reprodujo es así como como los hongos a mí no me larmes vésela a los papás de todos esos hijos yo digo de veras déjense de reproducir mírense al espejo de la palanqueta y digan no más como el shampoo menen no más lágrimas deténganse y no se reproduzcan de verdad se los decimos con todo cariño todo mi respeto a los que le rayaron los cuadernos a la maestra oye porque no fue uno ni dos se ha casado cuatro veces y esas son las de boda oficial las que firmó las que hay un registro las que no dice Buru que hasta el compayito pasó por ahí tú sabes por qué se le empañaron los ojitos al compayito Buru fue por eso porque besó la palanqueta pero regálenme el que sigue por favor y ve nada más que joya despierta Ricardo y es hora que te presentes está muy bueno pero sabes que yo creo que se echó una pastilla para dormir porque se le pasó sin pena ni gloria pero además es que yo creo y es como todo el asunto de frena mira yo me considero felizmente apartidista no apolítico por obvias y evidentes razones pero si apartidista respeto a nuestras amistades que si militan y hacen hay de todo hay de todo en la viña del señor de gente que queremos mucho cada quien decide pero si esta cosa de frena de que si vas a hacer una huelga de hambre híjole o sea si el atuendo adecuado sin la torta adecuada que no te traigan de los girasoles tu jamón serrano a tu tienda de campaña porque no a mi yo al revés yo no soporto más bien la hipocresía si eres fifí pues consiéntete con lo fifí aunque estés de activista haz plantón fifí haz plantón fifí mándate a traer tu buffet del tu piña del hotel super tú las traes con tus bolitas de melón tu café y que además todo sea orgánico claro que no tenga huella de carbono que sea todo vegano que no termines como yo que ya me tengo que envolver en pañuelos para que no se vea que hay aquí debajo no no yo yo sí creo que hay que ser congruentes hasta para manifestarse pero bueno regálanos el que se ve yo digo y por ejemplo aquí probables nuevos aspectos de Ricardo Anaya ahora que está hecho el desaparecidizo por los tianguises en los Estados Unidos oye no se ve mal de chava eh no se ve mejor que de hipster no se ve mal de chava pelito largo güerita ahora ahora ya el de abajo a la derecha la verdad es que ya parece como republicana de la Casa Blanca de las aids que te dan así como el tour ya sabes las que te reciben en la entrada ¿no? sí me lo imagino sí pero por supuesto yo creo que equivocó la carrera ¿qué debías haber sido? Eddie Khan Eddie Khan Eddie Khan sí Franca ¿deliné? pues no le faltan curvas Eddie Khan ¿te acuerdas de esa? oye y cuadri a ver ¿cómo no le restregan ahorita al cuadri el acoso visual que le hizo a Eddie Khan del INE en aquel momento en aquel debate cuando él era candidato a la presidencia sobre todo porque es así era una mujer cis de las que sí deben de ser mujeres sino como las que él dice que no son mujeres por supuesto otro patético no hablar de transfobos en este programa no más regálame el último porque si no ya se me va a revolver la panza hablando de cuadri y ve nada más qué cosa más bonita el niño y agua y ahora para para cantarle a palasuelos oye qué famoso se hizo ¿verdad? me da gusto luego no sé qué tanto le explota el papá pero pues por lo pronto él ha hecho carrera mira lo que sería muy lindo es que a ese niño le hubieran dejado cuando menos un fideicomiso para que se pague si no la escuela de canto no es sino el conservatorio ¿verdad? algo por favor por piedad algo ¿no? oye pero qué bueno que bajaron al palasuelos ay sí yo eso sí lo celebro de principio a fin por favor por piedad lo suplicamos y luego subí hasta videitos ahí con personajes de dudosa procedencia ay no 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 traguito de agua salud salud mi querido Pedro con el vaso sanitizado al vapor tenemos contenidos nos manda mensaje Anabel PC me fascinó todo el contenido muchas gracias y un invitado de mega lujo Fer Soto los acabo de descubrir y ya soy fan Tania Sirena geniales memes muchísimas gracias tenemos nuestra miscelánea ah qué bueno no creas que vamos a dejarte sin carnita no 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 haya toco madera este no esta es nuestra miscelánea justamente son estas notas que nos dan muchísimo gusto porque tienen que ver con con el orgullo en mexicano bien entendido o sea justamente de no ir a destrozar el ángel porque ganó el fucho no sé quién demonios que tenemos el hashtag Natalia López Gallardo con este tweet de Incine regálenmelo por favor donde la directora ha ganado el oso de plata de la Berlinale por su filme Manto de Gemas le mandamos un abrazo y una felicitación a todo el elenco en especial a mi adorada Nailia Norvin que no sé si viste el trailer yo no he podido ver la película completa todavía estuvimos ahí estoqueando fragmentos está brutal espectacular sí me atrevo a decir que es de los mejores trabajos de Nailia y Nailia yo la vi en Medea en la Medea esta que hicieron acá en la unidad cultural del bosque donde estaba y aquí está maravillosa sí creo que el trabajo de Natalia López Gallardo es es de de remarcarse sobre todo porque también hemos festejado mucho a los cineastas mexicanos varones no que antes fueron al extranjero Guillermo acabo de ver el callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro Iñárritu etcétera siempre se habla de los hombres no de las mujeres hay que empoderar sus nombres y sus apellidos y sus trabajos y sus trayectorias y sus premios absolutamente y te voy a decir una cosa la Berlinale no es vaya hay quien dice ya que Khan es un poquito más no chavacano pero como un poquito más relajado como en este asunto de querer como competir y ser como la versión europea de los Oscars la Berlinale si es ruda la Berlinale los criterios son muchísimo más estrictos es realmente importante que una mexicana haya ganado y sobre todo con un trabajo de la intimidad y de la naturaleza sobre migración que toca el texto de Manto de Gemas está fantástico yo ya me muero de verla entonces mira ya lo saben si a Alberto Tavera les dice que se lancen a verla es porque ustedes tienen que lanzarse a verla y les recordamos porque es la del estribo que tenemos en nuestras redes sociales acuérdense de que las redes sociales de un servidor Pedro Cominic ya saben Pedro Cominic oficial en Facebook y Pedro Cominic en Twitter Instagram TikTok y por supuesto en nuestro WhatsApp 5514186000 ahí es donde pueden mandarnos todos sus comentarios como el de Tania Sirena Anaya debió ser músico profesional a mí parezco angelito pónganme la cámara ya viste switchame por favor burro a nuestro invitado ve que padre tenemos una presencia angelical del universo de la política no es la otra para que me quede aquí el círculo ahí está mira ve eres pura inocencia y en tu pura inocencia tenemos nuestra joya de la madrugada a ver que ya sabes que estás a las 2 de la mañana y ya te tienes que dormir y ahí estás dándole al ticto que ahí estás dándole a los ríos y ahí estás que no te puedes detener y tenemos estas joyas de la madrugada desde la cuenta de Envigen que estos los tienes que ver porque son unas maravillas el primero tiene 63.7 millones de vistas y 12.3 millones de likes arráncate por favor con el video mi querido Diego y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este de Married Live Up que es el que decimos que tiene 63 millones de vistas el de Indiana Jones 84.2 millones de vistas y lo más bonito es que además son sets creados digitalmente ¿Cómo? Es una experiencia digital lo que es la especialidad de esta cuenta No sabía lo voy a seguir ¿Eh? Por favor Sí Y lo que pasa es que siempre pensamos que redes como TikTok ¿No? O los Reels son estos espacios como vacíos de la coreografía el bailecito la broma malvada la mascota pero también hay estos espacios donde creadores por ejemplo en este caso animadores digitales están exponiendo trabajos que creo que de alguna manera nos tocan ¿No? No sé qué piensas tú Pues a mí al menos me da conocimiento de lo que se está generando por parte de las nuevas generaciones en las nuevas plataformas cosas distintas ¿No? Absolutamente O sea totalmente distinto Yo soy mayor que tú ¿Pero qué esperanzas hubiéramos tenido de que de repente uno de un teléfono celular ¿No? Para empezar pero que tú pudieras ver a un creador digital joven que tenga este alcance que tenga 84 millones de personas conociendo por primera vez lo que es su trabajo de animación A nivel internacional además bueno no sé si se ve en China pero al menos en todo el mundo Es correcto De todas maneras te puedes dar cuenta de los avances que hay tecnológicos, creativos de todo un poco Absolutamente Alberto Tavira qué delicia tenerte aquí con nosotros Ay Pedro, feliz Literalmente ya nos fuimos up, up, up and away contigo Este ya nomás te tengo que preguntar ¿Tú con qué haces catarsis? ¿Yo con qué hago catarsis? Pues a ver ¿Con algún antojo? ¿Con alguna persona? Quizás con alguna persona O con alguna ciudad No, yo creo con una persona Soy más 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 personal en ese sentido Y además ya te vi ya se te vieron así tus ojitos de corazón de manga Sabiendo dónde está la catarsis de Alberto Tavira nos despedimos y nos vemos la próxima semana ya lo saben a las 6 de la tarde puntual y por YouTube todos los miércoles con todos los capítulos de Catarsis 22 Soy Pedro Cominic nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!